Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información, bienvenidos a las noticias a través de Cable Color Canal 36. Como siempre, es un gusto volver a reencontrarnos a través de esta señal, la señal que llega más que los demás, la señal de Cable Color. Bueno, rápidamente informarles que con gran preocupación estamos observando el colapso de las redes de agua y desagüe en diversos puntos. Nos envían imágenes desde la avenida Centenario, nos envían imágenes desde la universidad, esta vía que recientemente ha sido asfaltada, recapeada, nos envían imágenes también desde el sector del pasaje Olaya, de diversos sectores, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos, no? Yo recuerdo que hace algunos años, 2008, 2007, 2008, cuando estaba, pues el alcalde Zurita, ¿no? Don Pedro Zurita, él preguntó, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo, tiene de validez, no? Las redes en Tupacamargo, ¿no? 28 de julio en Tupacamargo. Dijeron, bueno, más o menos unos 10 años. Ok, pues quiero hacer un recapeo. Ah, sí, 10 años, mínimo 10 años. Hicieron un cálculo, una medición, en fin, al final quedó, este, así, ¿no? Quedó en realizar, pues, este, 10 años. Pero miren, ya se pasó, ¿cuánto? Del 2008 al 2024 tenemos 16 años, ¿no? Entonces ya esa red, ya cumplió su ciclo y no solo parece que es esa red, sino también otras, otros puntos, ¿no? Por ejemplo, mire, yo te estoy hablando de 28 de julio en Tupacamargo y aquí les estamos mostrando imágenes de lo que ha ocurrido en Indacochea, ¿no? Pero nos vamos a ir en breve, en unos instantes más, nos vamos a ir al sector de Olaya y posteriormente nos vamos a ir a la avenida Centenario, donde también, pues, ha ocurrido el colapso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? En un futuro no muy lejano, no esperemos tener el agua en el cuello cuando la matriz principal, pues, colapse, ¿no? Esta imagen es bastante común, se está observando en diversos puntos, ¿no? Se pareciera, ¿no? Que el, ya el colapso general, pues, es inminente, ¿no? Hay varios puntos de la ciudad también que tienen, pues, tuberías y lo comentábamos también hace algunos días en el distrito de Santa María, ¿no? Cuando se estaban colocando las primeras piedras para hacer estos nuevos pozos, preguntaban cuánto tiempo tiene, por ejemplo, el pozo de San Lorenzo y el alcalde decía 70 años y las redes del desagüe, más o menos igual. Hay lugares donde ya los tubos de cemento, pues, ya parecen una cascarita de huevo, ¿no? Tú lo abres, lo pisas, lo tocas y... Entonces, el agua, el agua no te pide permiso, pues, el agua no te dice, oiga, ¿y ahora por dónde voy a salir? El agua avanza, avanza, avanza. Entonces, sigue erosionando, sigue cobando, sigue perforando y en cualquier momento nos vamos a venir, rum, suacatán, nos vamos a venir para abajo, ¿no? Entonces, esta imagen, ¿no? Que nos acompaña en horas de la mañana. Esto es, lamentablemente, el pan nuestro de cada día, ¿no? Hay otra imagen, por ejemplo, que viene desde Santa María, ¿no? Bueno, ahí el cantar es diferente, porque ahí tengo entendido que las conexiones que se han hecho del sector de los pinos Fujimori, porque ese los pinos Fujimori debería tener su propia planta de tratamiento de aguas residuales, pero, como el proyecto nunca funcionó, ¿qué hicieron? Lo conectaron, pues, a la red de mapa. Entonces, imagínense, pues, 5.000 conexiones, jalan la palanca con una red que ya está vencida, entonces, y de esto ya han pasado varios años también, ¿no? Preocupante este panorama que les presentamos a través de Cable Color Canal 36, esto es de todos los días, rompe por aquí, rompe por allá, ya la ciudad de Huacho, pues, es la ciudad de los huecos, ¿no? Usted habrá observado por 2 de mayo, hace un momento hemos pasado por acá por Galvez, nos vamos por donde usted vaya hueco tras hueco tras hueco, usted va por la prolongación More, Dios santo. Tiene que poner ese cinturón de seguridad, si no con tanto hueco termina saltando y chancándote la cabeza, también producto, pues, de, ya eso no son hueco, son zanjas, ¿no? Entonces, esto son, estos son como pequeños temblorcitos, ¿no? Que están anunciando que ya se viene, pues, uno más grande. Bueno, estos colapsos, estas rupturas, ¿no? Nos están anunciando que ya viene, pues, algo más grande también, ¿no? Estamos preparados, ¿qué se está haciendo al respecto para enfrentar esta situación? Avenida Centenario, esta es la Avenida Centenario, una vecina nos dice, a ver, una vecina nos dice, Avenida Centenario, antes de llegar al Coliseo Cerrado, se rompió una matriz de agua, por favor comunicar esto urgente. Avenida Centenario, frente, dice, al minimarket, la, que dice, la campiñera, creo que se llama, ¿no? No, la canasta, la canasta, antes del minimarket, frente al minimarket, la canasta. Bueno, mucho cuidado. Ahora, si es agua, las redes, después, la presión, ¿no? El agua, las redes ya están vencidas y revientan. Pero si es desagüe, también ahí nosotros tenemos, pues, nuestra cuota de responsabilidad, porque muchas veces en el desagüe arrojamos objetos sólidos, que son realmente, pues, peligrosos, ¿no? Porque, imagínense, si ya la red está vencida y encima le metemos, pues, pañal, frazada, ropa, juguete, pelota, piedra, palo, bolsa, etcétera, 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 ya, pues, no hay mal, ¿no? Que, ni cuerpo que lo resista, ¿no? A ver, listo. Entonces, esto es un pequeño clip de tres puntos, Universidad, Olaya y Centenario, que es lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Ayer, anteayer, tras anteayer y todos los otros días, son diversos puntos que van rompiéndose, rompiéndose, rompiéndose. Bueno, vamos con el clip número nueve. Lamentablemente, esta noticia también es terrible, porque por necesidad de salud, de estudio, de trabajo, mucha gente tiene que movilizarse, pues, a la ciudad de Lima. Y, lamentablemente, estos casos de siniestros, estos choques, este año se están reportando, pero ya me parece que este es el quinto, el sexto choque múltiple. Y qué terrible, en realidad, porque, según comentan, el conductor del bus se bajó para ver qué estaba pasando en el motor, viene el carro por detrás y lo mató, lo mandó debajo del bus. Y es más, me dicen que hay otro más, hay otro conductor de un automóvil que también, pues, este, se paró, bajó, fue a ver y también muerto, dos muertos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedes bajar para ver qué está pasando en estas condiciones, no? Verán ustedes, este es el trabajo de Marlon Meramendi, de Séptimo Día, quien estuvo cubriendo a eso de la una, una y media de la mañana, ¿no? Yo he pasado por ahí a las seis de la mañana y no se veía absolutamente nada, todo estaba cubierto, pero total. He regresado ahora como a las cinco de la tarde, más o menos, igual la neblina. Bueno, no tan densa como en la madrugada, pero realmente es terrible que los protocolos, ¿no? O sea, ya, ok, se malogra el carro. No debería malograrse, porque se supone que tienes tu revisión técnica y antes de salir tienes, pues, todo bien chequeado, ¿no? Ningún carro se malogra de la noche a la mañana. Algo ha tenido que pasar, ¿no? Para que finalmente este carro se quede botado, ¿no? Entonces, ahora, el otro, ¿qué hace? O, ¿no? Bajando y colocándose ahí, ¿no? Definitivamente lo primero que habría que hacer es colocar, pues, a una distancia prudencial, hacer señas, colocar el triángulo, ¿no? O ver la forma de salir de este lugar, pero producto de esto, que se viene encima este otro bus, ¿no? Flor de Retama, se llama este bus, y hay otro más, ¿no? El Premium, que también para evitar colisionar directamente se metió a la verba central. Son cuatro buses, un automóvil, dos muertos, una decena de heridos, lo que ha dejado, pues, nuevamente esta situación en la variante de Pazamayo, ¿no? Es terrible porque, bueno, ustedes saben que también, pues, nuestros hospitales están, mírame, no me toques, ¿no? Entonces, cuando empiezan a llegar los heridos por decenas, pues, el hospital de Chancá y el hospital de Paral, pues, simplemente colapsa, ¿no? Entonces, esto, lamentablemente, pues, se está haciendo bastante común en la variante de Pazamayo, kilómetro 63. Dos fallecidos y múltiples policontusos. Un lamentable siniestro de tránsito ocurrió esta madrugada en el kilómetro 63 de la variante de Pazamayo. Al parecer, nuevamente, la densa neblina y la falta de señalización por los buses que circulan por la zona habrían ocasionado este siniestro fatal. Cuatro buses interprovinciales y un automóvil impactaron por alcance, dejando dos personas muertas y unas 20 personas policontusas trasladadas al hospital de Chancay por personal del serenazgo de Aucayama y Guaral. Según los testigos, el bus de la empresa Dunas se encontraba estacionado por un desperfecto. El ayudante del chofer y otra persona más se encontrarían en la parte trasera del vehículo intentando solucionar el problema, pero la densa neblina hizo que un bus de la empresa Floromóvil no se diera cuenta de la presencia de estas dos personas. El bus estacionado impactó contra el bus, estas dos personas y el omnibus estacionado. Es así que las personas que se encontraban en la parte posterior fueron aplastados. Un tercer bus de la empresa América también tuvo que meterse a la verma central. Un cuarto vehículo de placa AUC-103, también al observar esto, inevitablemente impactó contra el bus de la empresa Dunas. Los bomberos de Guaral y Chancay rescataron al conductor de la empresa Floromóvil, quien se encontraba atrapado entre los fierros retorcidos, siendo trasladado al hospital de Chancay. Estos vehículos se trasladaban de sur a norte. El objetivo era llegar hasta Ancash, llegar a Chancay, perdón, a Chimbote, pero lamentablemente se quedaron aquí en el sector de la variante de Pasamayo. Ahora la gente desesperados, imagínate con pacientes, adultos mayores, niños en brazos, ¿no? Una hora, dos horas, tres horas, estar pues en esa neblina y en ese lugar pues donde evidentemente pues podía pasar cualquier cosa, ¿no? Realmente es terrible, porque al momento que estoy comentando esto y estoy buscando algunos datos, alguna información actualizada, veo que hay reportes de buses malogrados, se siguen quedando botados, siguen quedándose en la carretera, realmente esto es terrible. A ver, vamos, vamos, vamos a escuchar más testimonios. Marlon Beramendi, adelante. ¿A qué bus viajaba? ¿A qué móvil bus? ¿Móvil bus? Ah, en Flor Móvil, diré. ¿Flor Móvil? Sí. ¿Las dos personas fallecidas saben de qué unidades son? No, no, claro que no. Bien, bien, ¿cuántas personas harías ahí en su unidad? ¿Sabe usted? Casi la mayoría, porque ya se llevaron, sí. ¿Hacia dónde se dirigían? A Huaraz. ¿A Huaraz? Sí, a Huaraz. Muy bien, señor, muchas gracias. Sí. Bien, declaraciones de aquí de los pasajeros, aquí podemos observar, muchas de estas personas viajaban hacia el norte del país, todos ellos están incluso con estos niños, estos menores en sus brazos que en estos momentos están también pasando frío. Sí, señora, buenos días, para el séptimo día, ¿usted hacia dónde se dirigía? A Chimbote. ¿A Chimbote? Sí. ¿En qué bus viajaba? A Dunas. ¿Dónde? Dunas. ¿En las Dunas? Sí. ¿Y el vehículo se había detenido ante una falla mecánica? La verdad no sentí porque estaba durmiendo, yo no me he percatado, con el choque recién nos hemos percatado. ¿Manifiestan que la persona fallecida sería el chofer de esta unidad? Así dicen. Así dicen. Así dicen. ¿El vehículo viajaba a excesiva velocidad o una velocidad reducida? Reducida, reducida. ¿Reducida? Reducida, sí. Muy bien, ¿todos ustedes se encuentran bien estables o hay personas heridas? Hay por ahí un poco heridas. ¿Por heridas? Sí. Bien, señora. Bien, declaraciones de los pasajeros que nos relatan acerca de este accidente de tránsito. Repetimos, noticia de último minuto en la provincia de Guaral. Noticia de último minuto en la provincia de Guaral. Un múltiple choque de cuatro vehículos, tres buses interprovinciales y un auto ha dejado dos personas fallecidas y varios heridos. Sí, pero no vamos a ir hasta arriba. Les estoy pidiendo, les estoy llamando, les estoy diciendo quiénes más presentan lesiones, señores. Para que salen, por favor, respondan. La parte alta. Son leves, dicen. Son leves, dicen. Son leves. ¿Hay niños? A ver, vamos a acercarnos. Aquí observamos aquí este hombre de rojo, este bombero que en este momento está subiendo este cerro para poder seguir auxiliando, auxiliar a las personas que se encuentran heridas. A ver, aquí podemos observar que hay una menor, esta bebé, acompañada de su madre. Van a ser llevados hasta el nosocomio de Chancay, aunque algunos de ellos presentan heridas leves. Noticia de último minuto, repetimos, noticia de último minuto en la provincia de Guaral. Señores, ¿todos ustedes se encuentran bien o necesitan ser atendidos? No, estamos bien, gracias a Dios, señor. ¿En qué unidad viajaba? En las dunas. ¿Es cierto que el conductor se detuvo ante una falla mecánica? Así es, sí. Al parecer el chofer bajó a ver la falla atrás en el motor y, bueno, sabemos que ha sido impactado, ¿no? Sí, y eso ha sido, y ha habido un impacto ahí adentro y ahí ha sido el laberinto, ¿no?, para salir. Gracias a Dios nosotros hemos salido muy bien, pero hay gente, hay personas, algunas personas que se han lesionado. Con algunas cortaduras, pero leves, gracias a Dios, sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, bien. Un bus, que manden, por favor. Sí, señor, señor, señor. Sí, que manden un bus. Usted, joven, usted. Diga, señor, ríos. Este, nosotros somos los pasajeros y estamos pidiendo un transbordo, este, de parte de la empresa afectada, ¿no?, que es el transporte de dunas, y estamos, este, con frío, ¿no?, acá, este, varados, acá, y quisiéramos su apoyo de la empresa, que nos brinde, este, ¿cómo se llama?, un transbordo, pues, de otra unidad, ¿no?, hacia Chimbote. ¿Estás de Chimbote? Sí. Muy bien, señor, muchas gracias. De acuerdo. Estamos escuchando la petición de los pasajeros que viajaban en estos buses interprovinciales. La mayoría presenta golpes leves. Sin embargo, hay personas ya que han sido auxiliadas y derivadas hacia el hospital de Chancay. Sí, al menos serían entre 8 a 10 heridos quienes han sido conducidos de emergencia. Aquí podemos observar cómo este bombero, acompañado de dos efectivos de serenazgo, están trasladando a esta mujer adulta mayor para que pueda ingresar a este vehículo y sea atendida rápidamente. Realmente, repetimos, hay dos personas fallecidas, lamentablemente, y varios heridos. Se espera un mayor apoyo por parte de las autoridades competentes, aunque ya podemos observar la presencia de los bomberos de Chancay, Guaral, y se ha informado también que se está requiriendo el apoyo de los bomberos de Ancón. Estamos requiriendo que vengan a buscarnos, más bien, estamos que acá, que en los congelados, que están, justamente, hay niños, hay todo. Aquí hay malestar por parte de los pasajeros. Observen ustedes cómo se encuentra a esta hora de la madrugada. Podemos observar. 1 y 40 de la mañana. Así luce la variante de Pasamayo con una densa neblina. Hay poca visibilidad para los conductores que se desplazan en ambas vías. Un agradecimiento muy especial a Marlon Beramendi. Pueden seguirlo a través de su página, Séptimo Día. Tiene una cobertura bastante amplia, cerca de una hora, más o menos, es lo que dura esta transmisión de madrugada. Pero preocupa porque permanentemente aparecen estas noticias, ¿no? Entonces, realmente ir en un servicio informal es peligroso por el exceso de velocidad, ¿no? De quienes manejan estos autos, estas camionetas, pues van a 120, 150 kilómetros por hora. Pero, en contraprestación, los buses de transporte formal también se paran quedando botados. Por ejemplo, ustedes vean esta imagen del turismo Barranca. Esto ha sido publicado hace unos minutos, ¿no? Si lo podemos ver, por favor. Basta poner nada más en el buscador de noticias. Ah, este es este de ayer. Un bus que está sin puerta. Dale, dale, vamos a escucharlo. El turismo, mira, sin puerta, mira. Que sea o Miguel O, que sea empresa. Que sea empresa. El turismo, mira, sin puerta, mira. Que sea o Miguel O, que sea empresa. Ya, este es uno, ¿no? Dice, increíble. Bus, turismo Barranca, circula en la vía sin puerta. ¿Qué tal servicio? ¿Dónde están las autoridades de control? Exponen la vía a los pasajeros y trabajadores de la empresa. Este video fue enviado desde Chancay por un usuario, seguidor de nuestra página, quien alerta a los usuarios a tomar precauciones y pide a las autoridades hacer un control a estas unidades y a todas las empresas de transporte pasajeros, ¿no? Esto es lo formal. O sea, no queremos ir con el informal porque va cueteado. Demasiada velocidad. Pero, ¿qué nos da el formal? Un bus sin puerta. A ver, ¿qué más nos da el formal? A ver, aquí hay otro. Hay una fotito que nos han colocado. A ver, se la tiene en la radio FM. Dice, bus de turismo Barranca se queda varado otra vez. Lo último. Bus con fallas mecánicas se queda varado a la altura del kilómetro 156 de Huacho. Pasajeros se muestran mortificados contra la empresa que cubre la ruta Lima-Barranca, la cual más de las veces estos buses no pasan por una adecuada evaluación. Sin embargo, se quedan votados una y otra vez. El Zeta Bus también, el San Martín también. O sea, realmente en estos últimos años, las empresas de transporte, salvo Mobil Bus, las empresas de transporte están en debe. O sea, más de la vez se quedan votados. Entonces, entiendo que cuesta darle un mantenimiento, pero lo mínimo que tienen que hacer es tener sus máquinas operativas para brindar un servicio de transporte interprovincial. Y ahora, ante una situación de neblina, con mayor razón, la máquina tiene que estar bien afiatada para evitar que en todas las subidas, porque son como 400 metros de altura, creo que tiene la variante de Pasamayo, sufre el vehículo para subir, se necesita que esté en buenas condiciones. Al parecer, eso es lo que ha pasado con este Dunas. No aguantó de repente la subida, se quedó votado, vino otro, vino otro, vino otro, dos muertos y decenas de heridos. Punto aparte, vamos a salir de aquí y nos vamos a trasladar a otro escenario de la provincia de Guaulas. ¿Correcto? ¿Vamos a hacer una pausa? Ah, bueno, una pausita y volvemos con más información. Una broncaza en la avenida Colón, ¿no? Calle Colón. Bueno, vamos a volver con el regidor Jorge Robles, vamos a conversar con él. Vamos a ir a la plazuela San Pedro, porque ahí en la plazuela San Pedro, a ver el clip número 10, un avance nomás, un avance. Ahí estuvo William Alexander. ¿Y qué pasa? Que más de las veces los vecinos nos dicen acá, vienen a fumar, vienen a consumir drogas, vienen acá a hacer pues todos sus morisquetas. ¿Y qué pasa? Que cuando lanzan, ¿no? Las marihuanas, los pitillos estos, lanzan semillas, ¿no? Entonces esa semilla germina y ahí están, mira, hoy día han ido a cosechar, han ido a cosechar. ¿Y cómo es estas frutas? Usted las encontrará seguro en diversos puntos, ¿no? Estos lo utilizan como si fuera una pipa. Ponen ahí el troncho de cigarro. Y por el otro lado ya sale con sabor a manzana. Frutado todavía. Bueno, pero más de las veces los vecinos se quejan, ¿no? El ruido, la bulla, la droga, los excesos, las broncas. ¿Quién puede parar toda esta situación? Bueno, William Alexander nos va a contar más detalles, pero esto será en solo unos minutos. Pausa y volvemos. Atravesamos situaciones que pueden complicarnos la vida. Pero nosotros convertimos los problemas en retos. Y los retos en oportunidades para demostrar por qué hacemos lo que hacemos. Somos Palacios y Abogados, un estudio jurídico independiente, conformado por profesionales en las distintas ramas del derecho. Para ello utilizamos herramientas encargadas de la resolución del conflicto, en áreas como el derecho civil, derecho inmobiliario, protección al consumidor y contrataciones públicas. Te defendemos, te asesoramos, te protegemos. Te acompañamos en el proceso. Somos Estudio, Palacios y Abogados. ¿Tu niño presenta errores a leer, escribir y comprender? ¡Hola! Te saluda Rosario Álvarez Alvarado, especialista en alfabetización y creadora del programa de Lecto Escritura. Imagina un lugar donde se enseña a leer bajo las últimas investigaciones de la neurociencia de la lectura. Contamos con profesionales especializados que multiplican las posibilidades de aprender a leer de una forma diferente, efectiva, eficiente y, sobre todo, con una atención personalizada. Asegura su éxito escolar escribiendo aquí Lecto Escritura. La ozonoterapia es medicina alternativa muy efectiva que se aplica para tratar todo tipo de dolor. Trata la artrosis, las tendinitis, elimina cualquier tipo de inflamación. La ozonoterapia también se usa para compensar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, entre otras. Tanta pastilla que he tomado, análisis que esto que el otro, pero gracias a la doctora Cubana, por ella tengo mi mejoría. Soy la doctora Iliet Rojas Valeras. Si alguna enfermedad te aqueja, si algún dolor, si alguna secuela de alguna enfermedad tienes, te sugerimos llegar hasta nuestro centro para hacer una evaluación, vamos a tener la solución con la ozonoterapia. Ubícanos en Prolongación Mohore 601, al costado del Hospital Regional. Bienvenidos a nuestra cocina del Clásico del Mar. En el Clásico del Mar, utilizamos los ingredientes más frescos que garantizan el auténtico sabor del norte, chicos. Aquí encontrarás la mejor variedad de platos marinos y criollos que día a día siguen conquistando los paladares de nuestros clientes. Contamos con ambientes cómodos y acogedores para celebrar tus momentos especiales y compartir con tus seres queridos. Además, descubre nuestra exquisita colección de cocteles, únicos y refrescantes. Ven y descubre la magia de nuestra cocina marina y criolla. En Calle El Inca 286, somos Cevichería El Clásico del Mar. El verdadero sabor del norte, chicos. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Limagas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos. Entregados por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de balones de suficio. Así que ya sabe, vecino y vecino, adquiera su Limagas en Abimar Gas. Llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Relájate, renuévate y alcanza tu bienestar en Sauna y Masajes Vital. Ofrecemos sauna, baño turco, masajes y duchas refrescantes. Elimina el estrés, nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán. Recobra energía, mejora el sistema nervioso, consigue un estado mental en paz. Con los masajes relajantes y descontracturantes. Sauna y Masajes Vital. Promovemos salud y bienestar. Nuestros servicios son para toda la familia. Contamos con paquetes promocionales. Atendemos todos los días, previa reservación al 939-332280. Saunas y Masajes Vital. Avenida Grau, 243 a media cuadra de la oficina de Reñec Huacho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro colega Gerson Cadillo Moreno estuvo cubriendo una información terrible en el sector del Mundo. Ya hemos visto detonaciones, ¿no? Como han colocado cartuchos de dinamita, explosivos. Pero lo de ayer ha sido, pues, unos sujetos armados que han ido a la casa del señor Richard Príncipe Bravo. Han tocado la puerta, insistentemente, el señor abre la puerta y ¡pin, pin, 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 pin! Seis disparos le causaron la muerte. Realmente terrible lo que está sucediendo en Vegeta. En medio mundo, los familiares, todos visiblemente, pues, afectados por este horrendo crimen. O sea, dentro de su vivienda ha sido salvajemente atacada. Lo que hemos visto es que estos cobardes, ¿no? Que te amenazan, te extorsionan, te piden dinero a cambio de no atentar contra tu vida. Lo que hemos visto es que, ¿no? En la noche, en la madrugada, vienen, ¡pum!, hacen disparos y se van, ¿no? Pero ahora a este hombre lo han acribiado en su vivienda. El nombre del joven es Richard Príncipe Bravo. Vamos a escuchar el relato que nos brinda Gerson Cadío Moreno. Adelante. Y, como se puede apreciar, hay cuatro casquillos de bala que han disparado al joven príncipe. Como se puede apreciar, lamentablemente eso sucedió hace unos instantes nada más aquí en lo que es, pues, este sector de medio mundo del distrito de Vegeta. Esta información de último minuto ha llegado también al serenazgo de medio mundo también, pues, ¿no? Para también, pues, un poco, un poco también, pues, ¿no? Le ayudar sobre todo. Y luego esperemos que la policía también de aquí, de serenazgo, de la policía más cercana también pueda llegar aquí a esta parte. ¿Ha disparado a matar? Dispararon. Dispararon a matar. ¿Es conocido el que ha disparado? No, no sabe. ¿No sabe? No sé. Yo no sé. Mi tía sabe la información. Se le puede hablar a mi tía. ¿Cómo se llama el joven? Pero escucho su nombre. Ángel, de las Américas. ¿Pero cómo se llama el joven que no ha sido herido? Mi papá, Richard Príncipe Haram. Richard Príncipe Bravo. Sí. Richard Príncipe Bravo es el joven. Aproximadamente seis disparos. Richard Príncipe Bravo. Cuarenta años. Cuarenta años. Ok. Cuarenta años, aproximadamente cuarenta años. Son seis disparos que ha recibido. Ya ha sido trasladado hacia el hospital Richard Príncipe Bravo. Atención, Richard Príncipe Bravo es el que ha sido atacado violentamente y ha disparado pues de varios casquillos de balas que ha quedado aquí en las aforas de su vivienda, ¿no? Aquí en la jurisdicción de Medio Mundo, donde lamentablemente pues ya ha sido trasladado, ¿no? Ha sido trasladado hacia el hospital más cercano, al hospital regional. Y esperemos pues que puedan llegar las autoridades y aquí hay cámaras, ¿no? Mira, aquí podemos observar que hay una cámara y esperemos que las cámaras también pues puedan grabar, hayan grabado, ¿no? Y que sobre todo pues se dé con el culpable, ¿no? Mira, hace unos instantes nada más ha sucedido esto. Bueno, información de último minuto, Richard Príncipe Bravo es el joven, el señor pues de cuarenta años aproximadamente es quien ha sufrido pues este ataque. Nuevamente la inseguridad aquí en esta parte del distrito de Betán y la jurisdicción de Medio Mundo. Lamentable, son, aquí hay un casquillo de bala, aquí hay dos, tres y nos informan que dentro hay más, aproximadamente como seis disparos han realizado y miren, aquí hay rastros de sangre y pues la familia está muy asustada, ¿no? Muy asustada. Lamentablemente eso es lo que viene sucediendo. Richard Príncipe Bravo es el señor de cuarenta años, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que ha sucedido. Miren, hay sangre, hay casquillos de bala. Lamentablemente esto es lo que sucede aquí en esta parte del centro poblado de Medio Mundo donde hace unos minutos nada más una persona habría venido con una moto, ¿no? Y lamentablemente pues aquí están los familiares, en realidad están muy preocupados sobre todo de lo que ha sucedido y ellos han sido testigos justamente de este violento ataque. En realidad ha sido a matar, ¿sí? Ha sido a matar. Y miren, y dentro de la vivienda hay más casquillos de bala. Hay más casquillos de bala dentro de la vivienda. Y eso es el tipo de inseguridad que se vive. Miren, vamos a ponchar nuevamente los casquillos de bala. Aquí están un casquillo de bala, una, aquí hay otro más, dos, tres, cuatro casquillos de bala. Dentro hay más todavía. Por aquí no sabemos aún si quizás por aquí haya hecho disparos fuera también de la casa. No sabemos, aún no lo hemos visto. Pero aproximadamente como seis casquillos de bala hay. Mirá, ahí podemos apreciar un poco dentro también. Ahí están las sangres. Y hay más, hay más. Y gracias a Dios es que no le ha caído a los niños, a su hija y a los niños también. Pues, ¿no? Que están aquí, en esta vivienda. Lamentable este ataque, este atentado contra un padre de familia, un señor pues de aproximadamente 40 años. Richard Príncipe Bravo, ¿no? Príncipe Bravo es el señor que ha sufrido este atentado aquí en su vivienda, exactamente. Aquí en la vivienda, ¿no? Aquí en la vivienda de Medio Mundo, donde él pues ha sido atacado violentamente y en estos momentos ya ha sido trasladado hacia el hospital regional. Esperemos, esperemos que pueda pues atenderlo rápidamente y sobre todo pues puedan, ¿no? Ayudarlo, puedan salvarle la vida. En realidad son seis disparos aproximadamente que han realizado. Y lamentablemente aquí están muy, sobre todo los hijos, los familiares que se han estado aquí justamente. Aquí en la vivienda han estado y pues ha sufrido este ataque, lamentablemente. Aquí en la vivienda, aquí en este sector, donde es de Medio Mundo. Y como se puede apreciar, aquí hay una calle, ¿no? Que está muy cerca justamente a lo que es Andrés Yares con Ezequiel Gago, ¿no? Como Andrés Yares con Ezequiel Gago. Es justamente pues esta calle y donde lamentablemente en estos momentos pues la familia está muy congojada y asustada sobre todo. Y asustada sobre todo porque este ataque que ha sufrido pues les ha agarrado de sorpresa. En esta casa donde un padre de familia ha sido víctima de varios disparos. Aproximadamente seis disparos, ¿verdad? Seis casquillos que se han visto en esta vivienda. Están tres aquí afuera y también dentro hay más todavía casquillos de bala. Donde lamentablemente en estos momentos la familia se encuentra muy preocupada. Pero eso es la información de último minuto. Como se puede apreciar, un atentado, un ataque, disparos, varios disparos ha sufrido el señor Príncipe Bravo. De aproximadamente 40 años de edad. Donde a esta hora de la noche fue víctima de una persona quien ha atentado con su vida. Y aparentemente pues fue a matarle. Porque ha realizado varios disparos y luego se ha corrido. Se ha corrido y esperemos pues que las autoridades, sobre todo las autoridades policiales puedan acercarse también aquí. Para que puedan también intervenir respecto a lo que viene sucediendo aquí en este lugar. Hasta el momento ha llegado a un serenazgo de medio mundo. Ojalá que puedan llegar también policía de aquí, de la jurisdicción de este sector. Y sobre todo pues para que puedan también pues no ayudar sobre todo en poder pues ver sobre todo las cámaras que han sucedido en estos momentos. Lamentable en realidad este atentado que ha sucedido. ¿Quién es? El hombre. El chico. ¿Ángela ha conocido a la persona? Ángela Alaraco. Pero quiero que me confirme mi hermano porque mi hermano cuando ha estado tirado ahí. Mi hermano ha dicho ¿Quién ha sido la persona? Porque yo cuando vine de acá porque sonó y pum pum sonó tres balazos. ¿Sería de aquí? ¿De esta parte? Sí, dice que es de las Américas. Yo cuando vine por acá, él se fue corriendo así. No tenía nada, ni carro, ni moto, ni nada. ¿Ha venido caminando? Caminando y se fue corriendo. Y justo los carros pasaban y él se quedó ahí parado todavía esperando. Y yo cuando me quedé en shock, yo entonces yo le estoy... ¿Ustedes han estado dentro? No, no, no. Yo vine de mi casa. Esta es su casa de mi hermano, es de su otra persona. ¿Con cuántos, con cuántos, este... ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Mi hermano tiene tres, tres hijitas. ¿Aquí, déntreme, acá en la casa tiene tres hijos? Tres hijitas, pequeños. Y ellos han sido testigos, me imagino. O es que le ha tocado la puerta... Le ha tocado la puerta. Y él ha salido. Y mi hermano ha salido y la... Gracias a Dios que no ha disparado dentro, quizás. Ha disparado dentro. Gracias a Dios que no le ha caído. No le ha caído ni una. Tu hermano se llama... me dice Richard... Richard Príncipe. Ya llegó, se han comunicado al Hospital Regional. Sí, estoy en el Hospital Regional. Ya se llegó, ya llegó, le están atendiendo. ¿Han ido algún familiar allá? Sí, mis hermanos, mi hermano ha ido. Mi hermano, su esposo. Pero todavía no... ¿Cómo es que lo han visto? ¿Le han disparado en qué parte de la pierna? En la barriga. En la barriga. Sí, pero el nombre todavía no te voy a confirmar bien hasta que... Se presume, digamos. Vamos a presumir entonces que podría ser... Cuando él estuvo en el suelo tirado, él dijo el nombre de la persona. Él dijo, dijo así varias veces. Él me ha matado, él me ha matado. O sea, él de frente. Ni siquiera ha sido mandado por otra persona. No, no, no. Él de frente. La persona ha sido. Y dijo así varias veces. Cuando cayó en el suelo, dijo como tres, cuatro veces. Dijo fuerte. ¿Qué nombre? Vamos a dar el nombre nada más. ¿Qué nombre me dices? Vamos a presumir quién es. ¿Me dice Juan? ¿Cómo se llama? Juan, todavía está, digamos, por confirmar, ¿no? Bueno, lamentable, en verdad, lo que viene sucediendo. Hace unos minutitos nada más. Sí, la ambulancia ni siquiera se asomó ni nada. ¿Son más de seis disparos? ¿Seis disparos aproximadamente han podido observar? Acá hay cuatro. Ahí están los castillos. Dos, tres. Ahí hay dentro hay más. Porque ellos han llegado con la intención de matar. Terrible. Terrible porque este es uno de los tantos casos que se vienen reportando en los últimos años, ¿no? Y ahora que se vienen las obras con esto del megapuerto, la cosa se podría poner peor. Definitivamente, esta escalada de violencia, ¿no? La única forma es mantenernos alerta, unidos, formar nuestros grupos, ¿no? De juntas vecinales. Hemos visto aquí en el sector del Cerro Segetuto, cómo es que ya se han instalado este fin de semana sirenas, alertas. En el sector del Cono Sur, también comentaban hace algunos días, un grupo de vecinos, mencionaban que se ha logrado disminuir el ataque delictivo gracias, pues, a las sirenas, gracias a las cámaras que se han instalado también, ¿no? Una vecina, hablando de ojos y oídos de la seguridad ciudadana, grabó estas imágenes desde su vivienda, ¿no? Esta es la calle Colón. Este es el sector de... en la esquina de Colón, con 2 de mayo, ¿no? Este es un restaurante, un restobar. Según me comunican, eran las 5 de la mañana de hoy, ¿no? O sea, imagínense ustedes, 5 de la mañana, ¿qué hace un local abierto, pues, a las 5 de la mañana, no? Se supone que acá hay licencias, se supone que tenemos, pues, este... permisos, ¿no? El tema de los ruidos, todo esto, pues, debería cumplirse estrictamente, porque los propietarios deben entender que si se exceden en el ruido, si se exceden en situaciones como esta, va a haber una consecuencia, ¿no? Toda acción genera una reacción, y eso lo deberían entender, ¿no? Clarito, ¿no? Todos los que hacen este tipo de espectáculos, de eventos, ¿no? Algunos dirán, pero, ¿qué hago? Bueno, si quieres jarañarte, pues, este, más horas, comienza más temprano, ¿no? Que empiece la jarana a las 3 de la tarde, que empiece la jarana, pues, a las 2 de la tarde, pero a la hora del cierre, es la hora del cierre, ¿no? O sea, no puedes estar, pues, prácticamente ya lunes, 5 de la mañana, con estos escándalos, ¿no? Todos los vecinos de la zona, pues, visiblemente afectados, alterados por el ruido, o por la bulla, por la bronca, ¿no? Y esto, ¿cuándo va a parar? Ahí la vecina está completamente, pues, desesperada. Viene el serenazgo, pero, así como vino, se fue también, ¿no? Entonces, esta situación, definitivamente, debe haber un mayor control. Hace algunos días, por ejemplo, se hablaban de los gimnasios también, ¿no? Yo entiendo que los gimnasios ponen su música, ¿no? Para poder, este, motivar, de repente, pues, la práctica del deporte, pero, definitivamente, pues, deben mantener, o si no tienen la acústica, ¿no? Adecuada en su local, tienen que mantener, pues, un volumen y el horario, sobre todo, ¿no? Muchos vecinos, pues, nos dicen cómo retumba las paredes, se mueve las ventanas, uno no puede descansar, menos, pues, viernes, sábado, domingo, imagínense, domingo, cinco de la mañana, ¿no? Con bronca y todo incluido. Esta es la esquina de Colón, con dos de mayo. A ver, sobre el tema, nos brinda más detalles don Jorge Robles Dávila. Bien, amigos, con el regidor provincial, Jorge Robles, presidente también de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Bueno, regidor, ahora último, pues, lamentable lo que ha ocurrido aquí, nada más, en calle Colón, a los exteriores de un conocido local donde se ha visto, pues, una agresión realmente sorprendente, pero lo que también sorprende es que el serenazgo pasó por ahí y a pesar de los gritos de los vecinos, no hicieron caso. ¿Qué pasó? Buenos días, Gonzalo, muy buenos días ante todo, gracias por la oportunidad que nos das, pero ya no te debes sorprender porque cada rato tú siempre sales con estas noticias, que es una constante, es un día a día, cada fin de semana esto pasa en la ciudad de Huacho, no son locales que no sabemos el porqué, todavía tienen la libertad de trabajar hasta todas las altas horas de la madrugada, más aún yo en sesión, de las últimas sesiones de consejo, pasé unas imágenes justamente de todo el abuye y el boroto que hacía y la queja de los vecinos, pero hay que también ser consecuentes con la señora Rosario Lino, quien ella hace su trabajo de fiscalización, pero lamentablemente, pues te digo lamentablemente, que ella al llegar ya hace la intervención necesaria, insta al vecino, al ciudadano, a que por favor ella cierre su local, pero lo cierra y o posteriormente que se va a fiscalización, 20 minutos, nuevamente lo apertura, esto conlleva también un poco la preocupación, la preocupación dado que ella ya no se siente libre de informar al personal que van a hacer estos operativos, porque al parecer se filtra la información, cuando ella llega o el cuerpo de fiscalización llegan a los establecimientos, ya estos establecimientos, uno se encuentran cerrados, uno están apagando toda su música, ya y el operativo pues se frustra, retirándose ellos, tienen otras cosas que ir a fiscalizar, media hora, nuevamente aperturan y se da lo que hemos venido viendo, ustedes esperemos que no... Ustedes se burlan de los fiscalizadores, porque ellos van, pues tocan la puerta y no les facilita el ingreso, claro, otro, falta el apoyo también de la Policía Nacional, yo también reconozco que la Policía Nacional dentro de todo lo poco que pueda tener, ellos hacen su trabajo, pero la falta de personal también conlleva pues que no haya este apoyo, fiscales, la señora llama al fiscal para que le ayuden con prevención del delito, pero el fiscal a veces manifiesta dónde va a ser, quiere que le digan dónde va a ser, o de lo contrario, ya más tarde, que estoy en Lima, que no puedo, tengo otra... O sea, hay sin número de injustificaciones que puedan conllevar a que estos operativos se frustren. Ese comento que da la Fiscalía que nos da a conocer el regidor Jorge Robles, eso lo ha comentado de la sugerencia de fiscalización cuando le llaman al fiscal de prevención del delito. Claro, pero ustedes recuerden, creo que sí los vi en la segunda audiencia pública del COPROSEC, ¿no? La señora manifestó también ello, el fiscal también manifestó, pero estas audiencias públicas, más que todo, porque la ley lo pide, porque de ser así tampoco lo dan porque es un café de días, nada más. Y peor aún, las autoridades responsables no vienen, envían siempre al segundo o al encargado cuando la norma y la ley dicen que tienen que estar los titulares del pliego. Con esto último que ha pasado, regidor, ¿qué acciones se va a tomar en este caso? Usted como presidente también de la Comisión de Seguridad de Seguridad, digamos, ¿en qué se va a incidir? Yo mañana voy a pasar el video, voy a pasar el video en sesión de consejo para que ya el alcalde vea también nuevamente, porque posteriormente dije, ya pasamos una y vamos a seguir pasando a ver qué acciones podamos tomar. Uno, clausura de local definitivo, porque si ustedes ven desde la segunda cuadra de Bolívar hasta 2 de mayo, son cinco discotecas que han hecho una construcción, ya no sabemos si tienen autorización y todo el tema y defensa civil se ha evitado, aunque el problema que tenemos nosotros que cada vez que puede defensa civil hacer un operativo, lamentablemente hay un cambio inmediato, tenemos cambios inmediatos, constantes, ya de personal de la jefatura de defensa civil, ello conlleva pues a que no se haga nada. Mira, lo golpe ha podido terminar también una tragedia. Mira, ustedes han podido visualizar como medio de comunicación el fin de semana pasado en Santanita a un joven que salió de la discoteca le agarraron a ladriazos y lo mataron ahí. Vamos a llegar a esto, queremos que pase esto para decir oh, miren, inseguridad ciudadana en Huacho, el día de ayer han baleado a un, han asesinado a un vecino en medio mundo. Son cosas que vemos, pero en los coprosec todo es aparentemente, todo es bien, todo va muy bien. Esperemos pues con la información que nos dio el señor alcalde de las compras de las siete nuevas unidades de deltas, la, ya pronto, la adquisición de las 92 cámaras, el centro de monitoreo, compra de radio para los, nuestros hermanos, serenazgo, no podamos llegar siquiera a cumplir unas partes de estas metas de que la gente se sienta un poco segura al salir de su domicilio. ¿Y el serenazo qué decirle? Porque también pasó y... Es que a veces qué podemos decirle a nuestros hermanos serenazgo que ellos no cuentan ni con una radio siquiera para comunicarse. Tú pasas por la calle y lo ves a un serenazo con su celular en la mano, podemos tener la percepción que está chateando, se está tomando Facebook, selfie, pero cuando ellos tienen que tomar o hacer uso de su celular particular para poder enviar una evidencia a sus jefes, pero la población que dice, no, se está tomando foto, pero qué... El grito de la vecina de auxilio... ¿Ah, sí? Pasó 20 minutos después, 20... El serenazo y... No, pero el serenazo pasó 20 minutos después de la gresca. Ya, la vecina pasa la voz. Claro, pasó la voz, pero ya, me imagino, al no ver nada, porque pasaron, yo he visto el video, al no observar nada, todo tranquilo en la calle, ellos han pasado de vista. Pero cámaras por allá no tenemos, recuerda, recuerda, el mes pasado aquí, a media esquina cuadraron, asaltaron a esta clínica dental, ¿no? Y posteriormente no tenemos nada, pues te digo, pero esperemos, pues, con la pronta implementación de las cámaras de vigilancia, la adquisición, podamos, pues, lograr, apalear un poco la seguridad. No pasará por alto lo que ha ocurrido. No, no, mañana mismo, usted que siempre asiste no asertivamente a las sesiones de consejo, van a visualizar, observar, que se lo vamos a pasar nosotros y hacerle ver al señor alcalde lo que viene pasando. Se mencionó, se mencionó de un padrinazo, eso, ¿cómo lo? Es que, que todos decimos ellos que hay regidores que van, que asisten ahí, consumen, pero lamentablemente no existe una denuncia, pues nosotros no podemos llevarnos a que va, bueno, como cualquier ciudadano creo que puede asistir, ¿no? Y consumir, porque es un, son locales libres, pero tampoco, pues no podemos hablar ligeramente que existe un padrinazo porque no tenemos ninguna prueba, ¿no? Eficientemente como para poder denunciar nosotros. Se invocaría el dueño de estas discotecas, estos centros, ya los que contraten vigilantes, pues que... Se ha cansado de ver ello, se ha cansado, las personas responsables de las áreas pertinentes han hecho, les han hecho llegar estas preocupaciones, pero se zurran, se zurran, pues porque algo, vuelvo a decirte, ¿no? Va a haber una fiscalización, una intervención, ellos ya lo saben, ya lo saben, cierran sus locales, este, pueden hasta los, los, a las personas ya las secuestran adentro, solamente pasa una persona, cierran la puerta y no, pueden hacer lo que quieren ahí, lamentablemente esto ya tiene que parar. Vamos a continuar con más información a través de Cable y Color Canal 36, hoy nos acompañan los amigos de ProArt, quienes nos van a presentar, si tenemos el flyer, por favor, nos van a presentar a los iracundos, este, ahora en el marco de las, de las fiestas patrias también, ¿no? Va a ser un bonito regalo también, pues esta hermandad que hay, pues entre Uruguay y el Perú también, ¿no? Muy pronto, los iracundos sinfónicos en Huacho, para ello, los amigos de ProArt nos brindarán más detalles al respecto. Lourdes Suárez en Adolfo, bienvenida. Hola Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias, contento de estar aquí contigo, de compartir, como siempre, cultura, música, para la ciudad. Cuando vi el flyer dije, va, todavía, pues es en julio, y ya está, lo tenemos a la vuelta en la esquina. Ya está, parece mentira, los días han pasado, estamos como locos ensayando, con mucha emoción de poder traer este espectáculo a nuestra ciudad, ¿no? Ok, bueno, acá nos has traído parte nada más de la... Sí, 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 son unos de los cuentos, los chicos, van a ser, en nuestro caso, 30 músicos en escena, y son 7 de la banda de Ilecundos, que nos vamos a sumar para hacer un poquito de música, algo diferente, de recordar, evocar momentos, creo que todos, independientemente de la generación que seamos, hemos escuchado los Ilecundos. Claro, claro, efectivamente. El maestro Gonzalo muy en paz, ¿cómo están Gonzalo? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia de tu canal, contentos por la invitación el día de hoy, bueno, como dijo ya Lourdes, estamos promocionando, ¿no?, este concierto sinfónico, ¿no?, de esta banda muy icónica de Uruguay, que son los Ilecundos, la tercera generación, ¿no? Eso te voy a preguntar, Hay que aclarar, porque básicamente hay mucha confusión, pasó de que en las redes empezaron que no, que no son los Ilecundos. Obviamente, la banda original ya nadie queda vivo, solamente uno, pero que ya no se dedica a la música, y bueno, la marca la tuvo este, el maestro baterista Velázquez, ¿no?, que él tiene la patente de la marca. Entonces, ellos, su misión desde que falleció Eduardo Franco era seguir con la banda. Entonces, han habido casting, estaba en un tiempo gato, ¿no?, bueno, salió de la banda hace 15 años, ya entró Manu Paz, que es el cantante ahora, ¿no?, y bueno, la mayoría de la banda son nietos, hijos, primos de los mismos integrantes de los Ilecundos. Estamos hablando del 70, 80, 70. más o menos, de 70 para arriba, ¿no?, ellos han grabado, empezaron como Blue King, no eran los Ilecundos, y bueno, cuando llegaron a Argentina, llegan a Argentina, Palito Ortega los lleva a Argentina, y les dijeron, no, ese nombre no pega, así que le puso los Ilecundos, y a partir de ahí, hasta el día de hoy, pues, escucha la música de los Ilecundos, entonces la misión de ellos ha sido mantener el legado, ¿no?, entonces, es más, hasta el año pasado los acompañó el baterista, que era original, pero en Quito, Ecuador, le dio un aneurisma y falleció. Eso te iba a decir, justo ahora, lo que estamos viendo es que muchas de esas canciones de los 80, de los 70, llegan a las redes sociales, llega el TikTok, y ya está. Sí, mira, se reactiva nuevamente. que para nosotros, ¿por qué pasó esto? Para nosotros, hemos venido ya desde el año pasado teniendo un tema de conciertos de recuerdo, empezamos con un tributo a Juan Gabriel, donde Coqui estuvo, ¿no?, interpretando las canciones de Juan Gabriel, y el último concierto que hicimos fue un concierto al recuerdo, donde no solamente fue Juan Gabriel, sino un sinnúmero de temas de esa época, ¿no? Y bueno, salió el contacto con el hijo del baterista que ahora tiene la banda, ¿no? Y bueno, hubo una propuesta de poder hacer el concierto sinfónico de los helacundos, que ya lo han hecho en Perú, ha estado en Arequipa, hace dos meses, en mayo, estuvo en Arequipa, estuvo en Chimbote, ahora retornan al Perú desde el 25 de julio que están en Lima, van a estar en Trujillo y obviamente acá en Huacho, ¿no? Sí, he visto, he visto ahí todo el, digamos, el cronograma que van a tener de participación. Lourdes, llegamos al día, ¿a qué hora empieza el espectáculo? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Hay un programa ya establecido? Sí, te comento, bueno, empieza a las 9 de la noche y vamos a estar hablando por tap a partir de las 8 y media las entradas están ya a la venta, se agotan. ¿Qué entradas hoy? Nos quedan unas cuantitas en Superviv, la zona de la CUN2 ya se agotó, todavía quedan de las otras, pero bueno, queremos tener como siempre, como todos los eventos que venimos haciendo sala llena, también para reforzar la imagen de cultura que debemos en la ciudad, ¿no? Pero bueno, la dinámica va a ser la siguiente, la orquesta sinfónica de Progar va a aperturar el evento con un concierto peruano, con música peruana, ya que estamos en fiestas patrias, para pedirle un tributo a nuestro país y luego pues viene el plato de fondo que es acompañar a nuestro iracundo, ese formato sinfónico nuevo que están manejando. Correcto, entonces, ¿nos regalas algo? Sí, claro, aprovechando, ¿no?, haciendo un saludo previo, porque esas patrias, como dice el dicho, primero nuestro, luego el resto, así que vamos con un balcecito. Dale. En forma de nuestro Gonzalo. Adelante, adelante. Bien, este balce es de Félix Passache, ¿no?, nuestro secreto. Bien, vamos a improvisar un poquito para poder ver. Gracias. 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 ¿Qué ha pasado con la música de hoy día? Bueno, hay que entenderlo también de dos maneras, ¿no? Es la cultura que tenemos. Obviamente, para nosotros en esos tiempos la música clásica hubiera sido, pues, ¿no?, algo que no entendemos, ¿no? Pero esto habla de un amor clandestino y hay que mantenerlo. Ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, siempre, ustedes saben que la música peruana, la música, el balce, sobre todo que Boemio nació en el centro de Lima, ¿no? Y justamente con historias de amor, ¿no? Con historias a veces prohibidas y cosas por... Siempre la mayoría de temas han sido al desamor más que al amor, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo han sentido más que de repente el mismo amor, ¿no? Sin embargo, como te vuelvo a repetir, el Perú es rico en todo lo que es la música, ¿no? Tenemos desde tiempos incluso de la colonia, ¿no? Que nacen los primeros arreglos musicales hasta el día de hoy, ¿no? Que también siguen componiendo las personas, ¿no? Lo último que hemos tenido, pues como te digo, el mismo maestro Richard, ¿no? Componiendo para lo que es este... para la orden mercedaria, está el himno aguacho, el himno de la región, que igual no son músicas, pero es composición, ¿no? Este... nacional, ¿no? De alguna otra manera, como te digo, esperemos que las nuevas generaciones puedan seguir este... este legado, como quien dice, ¿no? Y no perder sobre todo nuestra identidad. Porque si bien es cierto, la música hoy en día ha evolucionado, ahora está más pegada a otros ritmos que son más... más de... de... de computadora, ya no tanta música, pero sin embargo hay que mantener el legado, ¿no? Esa es nuestra misión de... a través de los niños y jóvenes poder mantener ese legado que... que no se pierda sobre todo, ¿no? Perfecto. Lourdes, comenzamos entonces con motivos peruanos. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, de fondo viene ese concierto sinfónico con los ciracundos. Como me lo ha dicho Gonzalo, si bien no es la banda netamente original, pues ha habido un legado. Y eso es lo bonito de la música, del arte que se hereda. Antes de pasar a ello, pues reforzar lo que dice Gonzalo, aquí en Huacho se habla de la Lira Guachana. Y había un movimiento, este criollo grandísimo que se ha ido perdiendo con los tiempos y que ojalá pues esas nuevas generaciones podamos recuperarlas, ¿no? Pero bueno, comentarles que viene de fondo desde Uruguay toda la banda de los ciracundos y de la hija Eduardo Franco, que era el vocalista original que va a acompañarnos. Y bueno, es una suerte de cosas, ¿no? No solamente tener a la banda aquí en la ciudad, sino aprovecho y no porque sean nuestros, pero qué bonito ver, y lo digo como una opinión desde afuera como público, a jóvenes, nuestra más pequeñita tiene ocho años, netamente huachanos, con sus familias, poder acompañar una banda internacional, profesional, y demostrar en tarima pues lo que vienen trabajando, ¿no? Todo su talento, todo el estudio, todo el esfuerzo, en este concierto sinfónico, netamente de la música de los ciracundos, ¿no? Las entradas, ¿cómo las compramos? Sí, claro, pueden escribirnos en la página, estamos como ProArt Producciones, o pueden comunicarse vía WhatsApp al 938-297-656. Una sola función. Una sola función. El día... El día 26, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, en el Auditorio del Colegio Santa Rosa de las Misioneras Dominicas. Listo. Seguimos entonces con el concierto, ¿nos vas a regalar algo más? Sí, pero vamos a regalar un pedacito de lo que serán las canciones que esperemos corear con todos ustedes y rememorar tantas historias que nos traen todos los temas de la Cinecompa. Perfecto. Ahí está. Adelante. 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 Amén. 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 Si bien los papás, los tíos son los más allegados, yo creo que la idea es conectarnos para compartir música, ¿no? Y si me permite eso, Oscar, yo sé que no se ven en cámara, pero quisiera llamar al equipo que hoy día ha venido con nosotros. Erick, si pueden correr un poquito, nos ponemos en el toma. Está Lía en el cello, está Erick, está Roxana, que es parte de probar el equipo, está Maragracia, Ari, que son chicos súper jóvenes, pero que nos unimos a través de la música, ¿no? ¿Cuántos son? Porque yo los vi en el Columbia, ¿eran cuántos? ¿20? ¿30? ¿Cuántos son? Ahorita tenemos más o menos, con los nuevos que han sido integrados, ya llegamos a los 35. Hemos ido creciendo poco a poco, iniciamos con una orquesta de 18, después crecimos a 22. Ya este año hemos tenido alrededor de 27 niños, porque también hay que entender que normalmente su proceso no es que acabe en el quinto y secundaria, como se piensa, pero hay muchos niños o jóvenes que emigran a Lima. Sin embargo, viene... ¿Ya es carrera profesional, no? ¿La música? Sí, ya hay una universidad y también en las universidades hay la carrera de música. Obviamente hablar de eso es amplio porque tiene diferentes ramas, pero ya profesionalmente sí hay una carrera de música en la cual tú puedes tener un título universitario, ¿no? Porque antiguamente era el conservatorio, no había más, pero ahora sí ya es una carrera en la cual pueden estar. Y, como te digo, es un proceso en los que vienen, van, vienen y van, pero la orquesta se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, como le vuelvo a repetir, es un compromiso poco a poco. En octubre vamos a estar también en un festival de música en Jaén y Cajamarca, ¿no? Y posiblemente en noviembre en Arequipa. Entonces, vamos haciendo de que los jóvenes y los niños vayan conociendo, mostrándose, porque de alguna u otra manera ellos también, su ilusión es de alguna u otra manera que los escuchen, ¿no? Entonces, eso es lo importante dentro de la música. Como dice el gran Aquiles González, a punto de fuego se tiemple el acero. Ajá, y por eso te digo, ¿no? Es una responsabilidad que ellos tienen y la asumen de la mejor manera, ¿no? Con los ensayos, porque los ensayos no son nada fáciles, son muy fuertes, pero ellos están ahí, como dice, al pie del cañón. Para poder, de alguna u otra manera, demostrar que Huacho también tiene, ¿no? Lo suyo. Porque, como te vuelvo a repetir, lo que se muestra no solamente es por parte de ellos, sino también es para que vean el talento que hay en la ciudad. No solamente con nosotros, hay muchas, como tú dices, muchos colegios, muchas academias que apuestan por el arte y la cultura. Y eso es importante, ¿no? Nosotros, como te digo, somos uno de ellos también. Y felicitamos a todos, ¿no? Porque de alguna u otra manera, dejar el nombre de Huacho bien alto como músicos. Pues, porque tú sabes, tierra de músicos, es lo importante, ¿no? Sí, sí. Siempre en cada buena orquesta, gran orquesta, siempre hay un huachano, ¿no? Sí. Yo me acuerdo hace años, hace años, Héctor Lavó le decía a Ennio Gatti, ¿no? Ennio, haz así como lluviecitas, haz como lluviecitas. Está hablando del guaurino, Ennio Gatti. Le digo, Héctor Lavó habla de Ennio Gatti. O sea, ese tipo de cosas. Claro, han recorrido el mundo, ¿no? Ennio, justamente, después de ahí estuvo con Willy Colón, ¿no? Claro. En el orquesta Willy Colón. Hoy día, pues, todos los músicos huachanos están en las mejores orquestas de Lima, también. Hay un trombonista que también está en el grupo 5, ¿no? Hoy en día. Y así, por el estilo, los huachanos se caracterizan por tener ese don, ¿no? De música. Pero, como te vuelvo a repetir, es un compromiso para nosotros, los educadores, poder seguir esta línea, ya cada uno después opta por su opción. Y muchos, es más, hoy en día tenemos el gusto y el placer decir que muchos de nuestros alumnos ya están en el conservatorio, ¿no? Ahorita en el conservatorio hay alrededor de 6, 7 de huachos que están ya haciendo promoción, ¿no? Y que han estado, bueno, bajo tutela de nosotros en algún momento, y eso es lo bonito, ¿no? De que han apostado por esta profesión para ayudar a que crezca también, ¿no? Porque normalmente siempre dicen el músico, el bohemio, ¿no? Pero no, no es así. O sea, la música también es una profesión que te da mucha satisfacción. Personalmente te digo porque gracias a ello he podido conocer muchos lugares, he podido ver muchas culturas, y sobre eso, poder, toda nuestra experiencia, poder volcarla en estos niños y jóvenes, ¿no? Perfecto. Lourdes, reiteranos la invitación para el 26. Sí, claro. Los esperamos a toda la comunidad huachana y alrededores este 26 de julio a las 9 de la noche en las instalaciones del Colegio Santa Rosa de las Misioneras Dominicas aquí el 28 de julio. Estaremos presentándoles a ustedes un concierto sinfónico de música peruana en tributo a nuestra nación y de fondo, por supuesto, este formato sinfónico con los ciracundos. Ya saben, no se olviden, pueden adquirir todavía sus entradas vía la página de Facebook, nos encuentran como Probar Producciones Huacho, o cualquier consulta WhatsApp, pueden ser en Plinoyape al 938-297-656. Ahí pueden divisar en la publicidad, en cualquiera de nosotros, no solamente para ver esa gran banda, sino también para apoyar a estos niños y jóvenes fabulosos que nos brindan arte huachano puro. Correcto. Listo. Muchas gracias. Gracias por la visita. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más información a través de Cable y Color. ¿Tu niño presenta errores a leer, escribir y comprender? ¡Hola! Te saluda Rosario Álvarez Alvarado, Especialista en Alfabetización y Creadora del Programa de Lecto Escritura. Imagina un lugar donde se enseña a leer bajo las últimas investigaciones de la neurociencia de la lectura. Contamos con profesionales especializados que multiplican las posibilidades de aprender a leer de una forma diferente, efectiva, eficiente y sobre todo con una atención personalizada. Asegura su éxito escolar escribiendo aquí Lecto Escritura. Viaja seguro con Etacún del Norte SAC. Te invitamos a recorrer la ruta Huacho Barranca con total confianza. Somos Etacún del Norte SAC, una empresa seria y formal con una larga trayectoria. Miles de usuarios avalan nuestra óptima operatividad y compromiso con la calidad del servicio. Además, te ofrecemos servicios de envío de giros e encomiendas a través de nuestras agencias, garantizando la entrega segura y puntual de tus paquetes. Cámaras de seguridad y embarque monitorizado para tu total tranquilidad. Pilotos profesionales dedicados a brindarte un viaje cómodo y placentero. Viaja con nosotros y experimenta la diferencia de un servicio de primera clase. ¡Te esperamos! Transforma tu hogar con Proyectate y Diseña. Innovamos cada espacio de tu hogar a tu comodidad. Closets modulares. Muebles de baño. Sistema Dryball. Pisos laminados. Ventanas de aluminio. Enchape, pintura. Electricidad, construcción. Diseño e instalación de cocinas empotradas. Cocina de granito, cuarzo y mármol. Techo a lo zinc. Haz de tu hogar, un hogar único con nuestro toque especial. Con Proyectate y Diseña. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! La ozonoterapia es medicina alternativa muy efectiva que se aplica para tratar todo tipo de dolor, trata la artrosis, las tendinitis, elimina cualquier tipo de inflamación. La ozonoterapia también se usa para compensar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, entre otras. Tanta pastilla que he tomado, análisis que esto que el otro, pero gracias a la doctora Cubana, por ella tengo mi mejoría. Soy la doctora Iliet Rojas Valeras. Si alguna enfermedad te aqueja, si algún dolor, si alguna secuela de alguna enfermedad tienes, te sugerimos llegar hasta nuestro centro para hacer una evaluación. Vamos a tener la solución con la ozonoterapia. Ubícanos en Prolongación Mohore 601, al costado del Hospital Regional. Problemas con la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario, pague uno y lleve cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque Biopros es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Biopros, el original. ¡Tenga mucho cuidado con las imitaciones y falsificaciones! ¡Exija Biopros en su nueva presentación! Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original. Y la tapa en bajo relieve Biopros. Y en las tabletas simplesas Biopros. Llame y haga sus consultas de Biopros, el original. Ya celebramos nuestros 15 años y continuamos actualizándonos para ofrecerte los mejores y modernos tratamientos para uñeros, juanetes, plantillas. Ahora, con una mirada microscópica, observaremos tus uñas. Ah, y no te olvides que seguimos ofreciéndote productos ortopédicos. Porque no se consigue el éxito si no buscas primero a Dios. En Huachó, donde yo vivo, hay un pollo que es muy rico, tan jugoso y sabrosito, me lo como toditito. ¿Quieren su yayos? ¿Quieren su yayos? Quieren su yayos, sí. Quieren su yayos, ya. No lo pueden negar. Quieren su yayos, ya. No lo pueden negar. Quieren su yayos, ya. ¡Ayos! Haberloso. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la provincia de Cañete, distrito de Cerro Azul, para conocer un poco más sobre el complejo arqueológico El Huarco. Pues la sociedad El Huarco se desarrolló en la parte baja del Valle de Cañete durante el periodo del intermedio tardío. Estamos hablando entre 1270 y 1470 después de Cristo. Para aquellas personas que quieran comparar, pues en la zona sur se desarrollaba El Huarco y en la zona norte donde nosotros nos encontramos, pues se desarrollaba la sociedad Chancay. O sea, son contemporáneos, pero en diferentes territorios. Este grupo destaca por el aprovechamiento de las zonas más fértiles del valle, construyendo un sistema de canales que transformó el medio como un área muy productiva. El Huarco es un asentamiento asociado al camino de la costa que integra el Capañán o camino Inca, con una extensión de 35 hectáreas. El sitio se levanta sobre un promontorio que compone la bahía de Cerro Azul, que consta de dos peñas. Justamente estamos observando ahí la bahía de la parte alta del sitio arqueológico, como son los cerros El Fraile y Sentinela. Se aprecian típicas edificaciones de adobe y piedras labradas. Estamos viendo todo lo que vendría a ser Cerro Azul con su muelle y que es un atractivo muy cerca a la zona de este lugar. Existe un área definida como el posible cementerio entre el Cerro Camacho y Sentinela. Existe una depresión donde se observa una posible plaza rodeada de 10 montículos. El Huarco forma parte del recorrido turístico entre el Museo Municipal de Cerro Azul, que ya lo hemos presentado en el anterior programa, y el Balneario de Cerro Azul. O sea, es un complemento a aquellas personas que deciden visitar Cerro Azul y forma parte del circuito turístico de este distrito, que es prácticamente de mar, pero que complementa con una zona arqueológica que, bueno, no he podido llegar hasta la zona, pero existe un muro inca mirando hacia el mar, que es la presencia posterior de la llegada de los incas a esta zona. Perfecto, miren ustedes, muchas cosas que no conocíamos, siempre Cerro Azul, Playa, Cerro Azul, Ceviche, Cerro Azul y también es historia, Cerro Azul con su complejo arqueológico, el Huarco. Es impresionante, muchas veces las personas dicen, no, pero hay que urbanizar toda esa zona, para qué sirve, trapo viejo, es como arrancar páginas de nuestra historia, miren que otros misterios más se podrá conocer a través de este complejo arqueológico, el Huarco, en Cañete, Cerro Azul, pero la arqueología también pues demanda un presupuesto. Inversión, porque en realidad pues implica hacer investigaciones, estudios, poner puesta en valor, posteriormente ya el turismo va llegando solo. Claro, y preservarlo, algunos dicen, no, mejor te he enterrado, porque para exponerlo a la brisa marina, al viento, se requiere pues ahí de un equipo profesional que pueda preservar estas joyas arqueológicas. Muy bien, muchas gracias Miguel, gracias por la visita. Hasta el próximo programa. Vamos con el clip número 7, porque aquí también hay una iniciativa para poder restaurar pues la Casa Pitaluga, ¿no? Hoy conversábamos con Juan Rosadio, que forma parte de un colectivo ciudadano, quienes están pidiendo pues que esta casona se le dé algún uso, alguna utilidad, hasta que se cae por pedazos, cuando finalmente se le dará pues uso, ¿no? Tanto se le pidió a Enel que lo venda, que lo ceda, que lo traspase, y ya de esto ha pasado varios años, ¿no? Creo que fue en la época del alcalde Barba cuando se hizo el traspaso. Pero, miren cuántos años ha pasado y hasta ahora no despega nuestra casona Pitaluga. Más detalles con Juan Rosadio Pizarro. Adelante. Justamente estamos con un consejo poeta amigo también, Juan Rosadio, para que nos comente un poco más al respecto. Se ha presentado una vez más un memorial a la municipalidad para que en este caso pues se pueda tomar alguna acción por parte de las autoridades. Esta carta va dirigida justamente al alcalde provincial, Santiago Cano, y también por parte del presidente de la cultura, representantes teatrales y personales en general al señor alcalde, justamente solicitando que la Casa Pitaluga sea convertida en un museo regional. Juan, ¿qué tal? Buenos días, comiéndonos un poco más respecto a esta petición, a este pedido que pueden escuchar las autoridades. Sí, en el respectivo saludo a ustedes y a la ciudadanía de Huacho. Y efectivamente, miren, a nombre del poeta del Bicentenario, Martín Vieira Tangoa y de quien habla, nos estamos dirigiendo al alcalde y cantidad de personas que han firmado este memorial, como tú ya lo dijiste, representantes de cultura, personalidades, amantes de ella, también grupos de teatro, de poetas, en el cual se le está pidiendo al señor alcalde que, por favor, esta casona, este patrimonio que tenemos, que en un tiempo fue muy bello y en todas las notas salen de la Casa Pitaluga, pero lamentablemente, como la vemos, está destruyendo. Está prácticamente ya derruida y es lo que queremos evitar. Si tenemos esta casona, pues le estamos pidiendo al señor alcalde que nos dé un museo, no para quien habla, no para Martín Vieira, no para Juan Rosario. El museo es para Huacho. Amigos, hemos cumplido el Bicentenario, hemos entrado por la puerta grande, pero ¿qué es lo que tenemos para cultura? Nada. Se ofreció un parque en Manzanares, que lamentablemente nunca se dio. Pues ahora tenemos esta casona, hay que reactivarla, hay que revivirla. Es una belleza lo que tenemos aquí. Y ustedes habrán visto, se puede hacer aquí exposiciones, se puede hacer un museo, que no lo tenemos. Somos cabezas de región, pero lamentablemente no tenemos un museo. Tenemos la momia y el hombre tatuado, que gracias a la universidad que le dio un espacio para que esté ahí, porque se estaba polillando y lamentablemente a nadie le interesaba esto. Este hombre tatuado merece un museo, pues acá qué mejor que sea en la Casa de Pitaluga. Hay exposiciones de libros, pues hagámoslos acá, porque esto tiene cantidad de habitaciones que se puede hacer. Una galería de los poetas que han pasado, que nadie se acuerda de ellos, no se acuerdan si hubieron poetas o no hubieron poetas en Huacho. Pues acá hagamos una galería de ellos, de los personajes de historia. Como así también, ustedes se habrán dado cuenta, cuántas veces han venido a la sinfónica. Tenemos la sinfónica de la Merced. Y dónde han presentado su música, en la vía pública, en la calle, en la Plaza de Armas, porque lamentablemente no tenemos un local y este es una afrenta a la cultura. Te mencionabas también el museo justamente de la Universidad, Juan, pero es un museo que también ya prácticamente no tiene espacio, ya está colapsando y no hay dónde. Efectivamente, está colapsando. Y se agradece nuevamente, como vuelvo a repetir, a la universidad que ese pequeño lugar lo tiene de museo, que los estudiantes convergen ahí. Pero hasta cuándo vamos a estar lamentando y pidiendo al alcalde, por favor, como dádivas, que nos dé un museo. Es cultura. El señor está en su segundo periodo. Y señor alcalde, por estas ondas amigas, le pido, por favor, que usted esté en la obligación de darle a su pueblo un centro cultural. Porque así como el pueblo depositó su confianza en usted, pues recíprocamente, dele esta casona que se convierta en un museo. Porque mañana más tarde vamos a lamentar cuando ella esté en ruina y yo esté, qué pena, ¿por qué no lo hicimos? Además, hemos pasado, la vez pasada, esta casona la convirtió en depósito. Hemos pasado y estaban sacando unos toldos. La vez pasada también han venido a Lima para invocar espíritus y para tomarla como algo terrorífico para que los huachos invocan los espíritus. Ya no, señor alcalde, por favor. Por el tema también de la infraestructura de la Casa Pitaluga, ¿se podría acondicionar? Porque también, para no coger tampoco el riesgo, quizá también a momento que se hace un museo. Por supuesto, se puede acondicionar. Mira, en los grupos teatrales también, que también esté un llamado a ellos para que se unan a este pedido. ¿Dónde presentan sus, hacen sus presentaciones? Bueno, gracias al Colegio Maristas que le da un albergue de otras instituciones. O si no, en aniversario de Huachos, ¿dónde lo presentan? En la ría pública. Aquí, en los jardines, se puede hacer presentaciones. Aquí, en los jardines, podemos poner nuestro gran bagaje cultural que tenemos. Así que, por favor, señor alcalde, le pongan una mano en el pecho y también, ya, no únicamente él, porque todos los regidores, me parece que hay un regidor de cultura, o no, no existe. Hay un regidor de cultura, efectivamente, que tome cartas en el asunto. Porque únicamente, pidiéndole disculpas, ¿qué es lo que sacan del alcalde? Que van al estadio con un balón a patear. Y eso no es cultura, señor regidor. Póngase usted también en el caso. Es Huachano, está representando al pueblo, por el voto que le dio, y venga acá a la casa Pitaluga y vea cómo se está destruyendo, señor regidor del cultivo y señor alcalde. Tan es así que a las tres de la tele voy a estar acá parado con el poeta del Bicentenario a ver, ojalá, para que se acerquen y a ver, tomar acuerdos. ¿La última fecha que ha presentado ese documento, Juan, cuál es? Sí, la última fecha fue el 25 de junio del año actual. Esto voy a esperar una respuesta y, por favor, así también, como les vuelvo a repetir, el poeta del Bicentenario, un niño de 15 años, a nombre de toda la juventud de Huachos, le está pidiendo a las autoridades que sobrepasan ya los 50, 60 años que, por favor, den un museo a la ciudad. Muy bien, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a Juan Rosario, poeta de la ciudad de Huachos, y, justamente, no todo es crítica. Acá tenemos, por ejemplo, un aporte, una sugerencia que la Casa Pitaluga pueda también tener la oportunidad, pues, ¿por qué no convertirse en un museo? Como lo están pidiendo, justamente, representantes de nuestra cultura a nivel de la provincia de Huahora. Así es que la pelota ahora está, pues, en la cancha de las autoridades. Esa es la información a esta hora. Muy bien, amigos, continuamos con la información. A esta hora del día nos encontramos en la avenida 28 de Julio. Como pueden observar, pues, a esta hora del día se desarrolla justamente un operativo por parte de la sugerencia de transporte en conjunto con la Policía Nacional. Aquí está la grúa, también presta, lista, preparada para cualquier situación que se pueda presentar. Y aquí, justamente, pues, están los inspectores de tránsito, también, realizando la barra de redundancia e inspección correspondiente a vehículos menores, como también a otros vehículos que también hacen, justamente, los colectivos respectivos, ¿no? Ahí está, pues, el panorama que se realiza a esta hora del día, aquí en la avenida 28 de Julio de nuestra ciudad de Huacho con estos operativos que son importantes dar a conocer sobre todo, pues, por el tema también muchas veces de incumplimiento, pero también delictivo que, lamentablemente, pues, en nuestra ciudad ha ido en aumento. Ahí está. Esa es la jornada que se desarrolla a esta hora de la mañana en este punto de la avenida 28 de Julio en Huacho. ¿No está? En este caso son vehículos menores que vienen pasando, justamente, la inspección en este operativo a esta hora del día, ¿no? Este es, un poco, el panorama que podemos evidenciar a esta hora de la mañana en este sector de la avenida 28 de Julio. También ha llegado, justamente, el regidor César Atalaya, y también a poder verificar, ver el trabajo que se viene realizando a esta hora del día en este sector de 28 de Julio. Ahí está. Panorama que tenemos a esta hora de la mañana. Interesante, importante. Y esto que, esperemos que también se puedan replicar en diferentes, pues, sectores de nuestra ciudad, que, obviamente, es importante para poder tener, ¿no? En este caso, siempre la vigilancia, la inspección correspondiente en los diferentes vehículos que transitan en nuestra ciudad de Nahuacho. En conjunto, policía de tránsito, también inspectores de tránsito, justamente, realizan esta labor a esta hora del día. Y es un poco el panorama que podemos evidenciar a esta hora de la mañana. Vamos a ver si podemos tener unas palabras del regidor provincial para que nos dé un poco el alcance también respecto a estos trabajos, ¿no? Un poco el balance, las conclusiones y, sobre todo, también que todo, pues, marche de la mejor manera y en regla, que es lo que se quiere para nuestra ciudad. O sea, regidor, regidor, ¿qué tal? Buenos días. Disculpe, nada más, algo breve, nada más, regir, ¿qué tal? También, bueno, un poco participando de esta jornada. Importante, pues, que continúen los operativos en la ciudad por un tema, también, obviamente, puedes estar al día con sus documentos, pero también por un tema delictivo que crece que asume de la ciudad. Sí, el día de ayer ha habido un asalto, un tema de una moto sin número de padrón a un delivery y creo que esa es la idea que todos los compañeros modotaxistas, también porque yo soy parte también del grupo de modotaxistas, queremos que tengan al día con su documentación para evitar esto. Nosotros, como Mociblad Provincial de Guaura, ya se está emitiendo la licencia de conducir a partir de la semana pasada de estar tramitando y también creo que hay una, nosotros una, creo que algo que estamos cometiendo, no entregar la tarjeta de circulación a tiempo, también ese es un tema que es nuestra responsabilidad. Hasta ahora no se puede comprar el tarjetero y hoy día, el día de mañana vamos a tocar en sesión de consejo por qué no se puede emitir la tarjeta de circulación. Muchos compañeros ya tienen el documento, todo, pero falta emitir, o sea, falta imprimir la tarjeta de circulación. Es un poco el detalle que nosotros también tenemos muchas responsabilidades en ese tema y por lo demás, le decimos al compañero modotaxista que se pongan al día en todas sus cosas, en toda su documentación para evitar esto. no queremos porque el día a día nosotros con el compañero modotaxista se ganan de sol en sol, tampoco queremos que les aplique una papeleta. ¿Por qué? Entonces hay que ponernos al día y sobre todo, creo que los operativos no solo de día, deben ser de noche, porque de noche tenemos la mayor delicción de motos sin número de padrón y lunas polarizadas. Creo que ahí estoy conversando ya con la gente a ver si ellos pueden programar un operativo de noche. Ahí de noche es el mayor tema delictivo. Entonces ahí también es un poco el enfoque para nosotros como Municipal Provincial de Guaura evitar y sobre todo que nuestra plaza llama a partir de las 11 de la noche viernes, sábado y domingo se llena de modotaxistas. También es un acto delictivo también que se está cometiendo en una zona de Guacho con unas motos irresponsables que se colocan afuera de los bares, afuera de las discotecas. Usted ve la calle Indacochea, la calle Chenique, la calle Colón, modotaxistas afuera tomando. Entonces todo eso hay que prever para una mejor tranquilidad de la población porque ¿dónde se cometen aparentemente los actos más delictivos? Motos lineales y mototaxis sin número de padrón y polarizados. Entonces ahí es el enfoque un poco que tema por eso es un tema del operativo. Mencionó algo interesante de la tarjeta de circulación este regidor. Nos comentaban hace unos días deportistas que hace más de un año que no integran justamente la tarjeta y yo estoy preocupado porque el tema es que ahora salgo a las calles y se hacen operativos y ¡pum! me cae la mancada como se dice pero si es la misma municipalidad que no le da. Sí, ese es un tema una responsabilidad de nosotros por eso que el subgerente de transporte también tiene que prever esos temas. ¿Ahora consideración? Yo creo que sí debe haber una consideración con su documento que han presentado creo que con eso sería un poco para poder nosotros amenguar el tema de las papeletas y el tema del decomiso de su vehículo porque ven a otro compañero que es lamentable a veces que su vehículo sea decomisado pero o sea nos causa mucho ¿verdad? pero hay que ponernos al día en otras cosas y eso y eso que se lo siempre entonces a eso tengo que ayudar a la municipalidad que se alegó la tiene que ayudar a eso a mejorar un poco el tema de la documentación el tema de la tarjeta de circulación el tema de brevete el día el día jueves pasado hemos estado en Guaura en una chabla informativa a todos los compañeros de Guaura para que también adquiera adquiera su licencia de conducir de la mejor forma y no a través de tramitadores porque ya se está viendo como el gobierno regional muchos tramitadores y eso queremos ver que cada ciudadano sepa cómo tramitar su licencia de conducir entonces la próxima semana vamos a ir a ver también a brindarle charlas a los compañeros de motaxitas porque Guacho Gualmay Guaura y Béteca tienen la mayor cantidad de motaxitas en la provincia de Guaura que no tienen licencia de conducir entonces ahí estamos apuntando ahí estamos hablando muchas gracias gracias bien gracias regidor gracias a la tala y entonces bien amigos es un poco el panorama que tenemos a esta hora del día en la avenida 28 de julio en nuestra ciudad de Guacho operativo entonces a los vehículos bueno a tener todos sus documentos en orden porque estos operativos van a continuar de inmediato nos vamos a la esquina del movimiento a la plazona del movimiento más de la vez los chicos paran ahí reunidos tomando fumando y producto de ese consumo de marihuana es que pues al lanzar las semillas de este alucinógeno es que han ido creciendo pues estas plantitas que el día de hoy fueron erradicadas por parte del serenazgo de Guacho más detalles con William Alexander directo en directo desde la plazuela San Pedro en la urba San Pedro adelante que vienen a fumar incluso y ahí está la manzana que es también una técnica que usan estas personas como pipa lo usan es solamente este plantón que he encontrado o hay más plantas hay como cinco plantas cinco plantas escondidas ¿no? estos son esta gente pues los fumones que vienen a la noche son los fumones y van a ver están verificando también personal de el serenazgo que hay por ahí marihuana ahí está otra otra planta que han encontrado que ponen pues la semilla pues de estas personas escondidas en una de la noche otra otra planta pues de marihuana ahí está ahí está transmisión en vivo amigos desde la plazuela de San Pedro aquí hay otra planta pequeña ahí está más plantas de marihuana como seis plantas se me acaban de encontrar y esto es gracias a los vecinos que alertan al personal de serenazgo de la municipalidad provincial de Guagua una vez que encuentran esta esta marihuana ya lo destruyen ¿no? ¿cómo es? se hace un acta para poder entregar la TNP la plantación bien se hace un acta claro y esto ya se va pues a poder de la Policía Nacional así que los vecinos pues están cansados que parecen mal vivir vengan en una de la noche y esto es lo que ocurre aquí en la plazuela de la urbanización San Pedro en una de la noche no hay luz no hay iluminación así que esperemos mayor seguridad también de la policía ha encontrado estas plantas de marihuana ya personal de serenazgo se retira lo llevan en una bolsa negra a la policía se lo llevan estas plantas pequeñas se hace un acta un informe y los vecinos han dado alerta de estas plantas de marihuana que lo siembran por acá y esta es la información que llevamos a todos ustedes así que los vecinos de la URRA San Pedro están cansados ya de que en una de la noche vengan aquí personas que tomen fumen y la policía detecta quiénes son estos sujetos pues que están sembrando estas plantas de marihuana esta es la información entonces para todos ustedes serenazgo va a estar aquí este haciendo unas rondas van a estar en alerta permanente también en la plazuela de la urbanización Huacho quizás también ahí siembran estos sujetos que se dedican pues a fumar la marihuana y pues están todo pierden el conocimiento incluso lo usan como pipa pues una una manzana hay una cámara de seguridad por acá no sabemos si está operativo y si es que no lo está los vecinos deben de solicitar a la municipalidad que funcione la cámara de seguridad están haciendo su recorrido por acá y estos los que han encontrado por la vecina han pasado la voz a los serenos de Huacho y así está entonces esta es la situación y y esta es la información entonces bueno en la noche esperemos que haya más este seguridad y se pueda atrapar estas personas que causan pues este este daño en el ornato de la ciudad bueno entonces los serenos ya se van a retirar de la urbanización San Pedro San Pedro que están ahí en alerta permanente están sembrando listo bueno situaciones que lamentablemente pasan porque no hay patrullaje poca iluminación y estos los lugares públicos que deberían ser pues para el goce y disfrute de las familias lamentablemente están tomados por estos muchachitos para el consumo de alcohol y drogas punto aparte queremos aprovechar estos minutos finales para saludar de manera muy especial al gran Aquiles González ¿no? nuestro jefe nuestro líder nuestro adú Aquiles González ahí está de charro celebrando 75 años miren ustedes que rápido se pasaron ya llegó a convertirse en diamante ya claro los 25 es plata a los 50 es oro a los 75 es diamante así que ahí está con su gorro de diamante abrazado de sus hijos queridos de sus nietos ya estuvo por Lima también visitando a la nieta ya a quien le está celebrando desde que comienza el mes nomás empieza a celebrar y ya hoy día cierra están los hinchas de la U también están que le desean yo no sabía que era hincha de la U recién con el campeonato lo he visto ponerse a su su pueblo de la 27 ¿no? siempre lo he visto un perfil bajo al gran Aquiles González Sánchez que está hoy cumpliendo añitos así que un fuerte abrazo para don Aquiles un saludo para Yanni para Teo para Ian Roque para Luchito para toda la familia también pues por este cumpleaños número 75 ¿no? bueno a don Aquiles lo han cuidado durante la pandemia pero como él que quería escaparse de todas maneras quería salir a trabajar quería salir pues a seguir en lo suyo en lo que es el marketing las ventas pero ahí está el gran Aquiles González aló aló hola Oscar internacional feliz cumpleaños gracias Oscar está por Lima me dice ¿no? ya llegué ya llegué estoy aquí viendo tus fotos de has cerrado el restaurante para celebrar tus bodas de diamante sí me dijeron que nunca se iba a hablar con Tina Volante para que iba a venir acá una sorpresa porque este va con Tina es la asesina dije yo aquí estamos aladre en Cable Color Canal 36 hola qué boquita que es una tinta que es una que es una tinta de Canal 36 un fuerte abrazo Aquiles siempre tienes nuestro cariño y nuestro respeto y gracias gracias por todo lo que haces por nosotros y por toda tu familia también además somos Canal 36 de Cable Color para watch eso es lo mejor así es Aquiles un fuerte abrazo ya te ojito déjame ver la televisión que no te veo todavía ya sale sale y vale sale y vale ahí nos vemos ahí está estoy viendo pero el número 36 ahí está ahí está ahí está ahí están pues todos los herederos está con los charros también listo son los potrillos hasta de como se llame así corzo el orejito y el tunche claro ya está un fuerte abrazo cuídate mucho Aquiles gracias saludos a la gente ya viene ya viene muy pronto están por allá ya las dos últimas las dos últimas como siempre son días ven y la toquen cuídate mucho chao 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 hermanito chao gracias bien correcto es el gran Aquiles González Sánchez que está de cumpleaños del día de hoy lo hemos interrumpido está en toda la celebración conmemorando pues 75 años de vida ¿no? qué bonito dejar huella ¿no? porque eso es lo que ha hecho Aquiles durante todos estos años dejar huella hacer escuela sembrar sembrar ¿no? Aquiles el sembrador y ya ahora pues él ve con mucho gusto como es que tantos proyectos tanta gente también que ha ido conociendo en el camino pues hoy lo recuerda y lo saluda con mucho cariño feliz cumpleaños Aquiles Roque González Sánchez vamos a terminar el programa mostrándoles una misa que se ha llevado a cabo el día de hoy recordarán ustedes hace un año ocurrió una tragedia ¿no? unos niños llegaron desde Huaraz se metieron al mar lamentablemente iban a morir ahogados efectivos del serenazgo se metieron pues a salvarlos y cuando ya estaba todo prácticamente pues ya listo lamentablemente una ola se llevó a Carlos Gómez Gamarra de eso ha pasado un año y hoy su familia lo recuerda ora por su eterno descanso y siempre honrando pues su su valentía su legado que sirvió para salvar la vida de tres niños que hoy lo recuerdan y le agradecen también pues su sacrificio ¿no? una vida por tres eso es lo que hizo Carlos Gómez Gamarra hace un año así que vamos a trasladarnos hasta la iglesia catedral de Huacho y con esta información terminamos el programa como siempre agradeciéndoles por su gentil audiencia permiso representando justamente a la familia con el sobrino justamente la señora para que nos dé un poco ese agradecimiento ¿qué tal amigo? una vez más nuestras condolencias a nombre de toda la prensa a ustedes a toda la familia un año justamente la partida de Carlos Gómez Gamarra sí este de todo agradecer a la gente que estuvo acá con nosotros estamos muy este contentos por lo que logra mi hermano siempre nos está metiendo en este tipo de cosas llamativo como siempre y así lo queremos así siempre lo vamos a querer para nosotros es algo difícil y lo vamos a estar llevando poco a poco ante todo agradecer a la gente que estuvo con él y nada agradecer a todos y de corazón un saludo muchas gracias ¿cómo recibías este abrazo de la gente de los compañeros de los amigos? sí de verdad me encuentro agradecidos con mi hermano por todo lo que ha hecho él él siempre ha sido metido en todo apoyando en todo como todo ser humano tiene sus defectos pero él siempre ha tratado de salir sobre todo eso orgulloso siempre la familia de él por dejarnos todo ese tipo de cosas de él digamos que después de un año pues hay una gran lección que ha dejado todo esto después de un año la verdad para nosotros fue algo rápido no no pensar que para ayer antes de ayer pero igual sentimos lo que nos motiva más es lo que ha logrado lo que ha conseguido y se ha ido como hizo con la frente en alto y eso estamos siempre orgullosos de él muy bien quizá también con su hermano también de Carlos también algo breve no quiero incomodar tampoco quizá más que todo el agradecimiento a la gente que haya vivido que te ha demostrado justamente ese cariño por Carlos claro buena noche con todos agradecer a toda la gente que ha venido a todas las personas de este lugar por ese gran cariño que nos tiene por todo lo que ha logrado mi hermano agradecer bastante de corazón a las personas que han llegado y bueno Carlos por supuesto vive en nuestros corazones de todos siempre siempre muchas gracias no quería interrumpir más muchas gracias a la familia gracias a la señora justamente de esta forma pues se ha realizado esta misa de año agradecido con la familia muchísimas gracias señorito muchas gracias a todos la verdad y bueno esto es un poco de lo que hemos podido dar a conocer el agradecimiento obviamente profundo de toda la familia a todas las personas que han llegado el día de hoy a la misa la verdad hemos sido testigos de la innumerable cantidad de personas la cola para darle pésame de año era inmensa ha pasado más de la misa acabó y han pasado exactamente como 20 minutos para que en este caso puedan retirarse de la familia muy bien amigos esa ha sido la misa de año que se ha realizado en memoria de un año ya de el fallecimiento del efectivo de serenazgo Carlos Gómez Gamarra que dio justamente la vida por su prójimo de esta forma hemos querido nosotros también recordar y por supuesto Carlos Gómez Gamarra siempre presente y vivo en el corazón de cada uno de nosotros porque es una gran lección de vida que nos ha dado Carlos Gómez Gamarra es un poco el panorama de la información a esta hora del día y y y Gracias por ver el video.